Román Mayoras nos acompaña, coordinador de la carrera de gestión cultural de la Facultad de Ciencias de Educación y Juan Manuel Jiménez, quien es Secretario de Extensión y Cultura de la Facultad. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una carrera, ponemos, todavía nueva dentro de la Facultad, que ya viene teniendo muy buenos resultados respecto de lo que se origina ahí mismo y además, entiendo yo también, venir a cubrir una necesidad respecto de lo que demanda la gestión cultural. Sí, sí, es así. La carrera comenzó en 2016, este año va a ser el cuarto año de la carrera. Es una carrera corta de tres años de duración, por lo cual el año pasado, a fines del año pasado, terminaron de cursar los primeros estudiantes de la carrera. O sea que ya dentro de poquito habrá primeros egresados. Ya tenemos dos egresadas en diciembre, tuvimos dos egresadas y sí, próximamente habrá más egresados de la carrera. Y sí, como vos decías, ha tenido una importancia en el campo cultural y también en el campo educativo y formativo de la región. Entre otras cosas porque es una carrera novedosa, que no hay otras carreras iguales en la zona. Lo más cercano es Córdoba, Chaco o Buenos Aires, con lo cual venimos a cubrir una vacancia regional bastante amplia. Y que además tiene una potencia, como vos decías, en las cosas que hacen los estudiantes. Muchos han pasado por aquí contando sus proyectos culturales y artísticos. Y apostamos a continuar en esa celda. Sí, me parece importante lo que destacabas al inicio, digamos, en términos de que, además de la oferta formativa que implica la carrera, siempre tuvimos como desafío, de primera instancia, de que la propia carrera y sus estudiantes se transformen en actores, en agentes de proyectos, digamos. En ese sentido, bueno, esto de que a lo largo del cursado y sobre todo en el último año, a partir de un taller que se dicta allí, se desarrollan proyectos que se ejecutan en el campo de la cultura. Y que la verdad estamos muy contentos con los resultados de esos proyectos que se ejecutan porque van marcando una tendencia de la potencia de intervención de esta carrera. Y se nota la diferencia, por decirlo de alguna manera. Acá hay en la ciudad muchísimos proyectos, mucha autogestión, bueno, de la gestión misma cultural. Se nota la diferencia cuando, bueno, se genera este aporte dentro de la formación. ¿Qué es lo que ustedes pueden, cómo lo podrían definir? La pregunta formal sería que sería un gestor cultural, pero, bueno, ¿dónde aparecen esas herramientas, digamos, de las que uno se va haciendo para poder, bueno, luego en el campo laboral o en la vida misma empezar a implementarlas? Sí, la formación de gestión cultural que ofrecemos desde la Facultad de Ciencias de la Educación está orientada a varios puntos que nos parecen complementarios a la hora de trabajar en un proyecto cultural o en una actividad cultural. Tienen que ver con el marco económico de la cultura, el marco legal para la cultura, las cuestiones políticas, de políticas culturales, las cuestiones teóricas también de comprensión de las culturas y de cómo intervenir. Y hacemos un diálogo permanente en ese sentido, o intentamos hacer un diálogo permanente entre lo que es teoría y práctica, como decía Juan Manuel, en llevar adelante proyectos que permitan visualizar cuáles son esas herramientas, cómo se aplican, teniendo en cuenta que es una tecnicatura, o sea, que se forman técnicos en gestión cultural. Y básicamente un gestor cultural es una persona que está habilitada y tiene todos los conocimientos necesarios para intervenir en el campo de lo simbólico de la cultura. Eso incluye las artes, pero es mucho más amplio. Hay muchos proyectos de base comunitaria en barrios, de educación popular, proyectos que están vinculados a turismo y patrimonio, por ejemplo, también, que tienen que ver con la especificidad de lo que un gestor cultural debe saber hacer. No es necesariamente un artista, sino que es quien acompaña a los creadores para llegar adelante sus objetivos. Bueno, y pese a ser una carrera nueva, decías algo que no se ofrece, al menos en la región, muchísimas personas se acercaron desde el comienzo, esto habla también de una demanda. Sí, bueno, en principio teníamos un relativo diagnóstico respecto de la demanda y de la vacancia, digamos, en el campo, pero la verdad que ya en nuestra coarta corte se ha sostenido la matrícula, siempre alrededor de 100 personas comienzan la carrera, lo que también muestra la potencia de esta carrera al momento, como decía Román, también de intervenir en la dimensión del hábitat de nuestra comunidad, digamos, ¿no? Porque entendemos eso, el campo de la cultura, si bien la dimensión artística es fundamental y el trabajo con los creadores es uno de sus pilares, precisamente dictándose en una facultad de ciencia de la educación y donde la carrera de comunicación social es muy potente, entendemos a estos profesionales como trabajadores de la cultura y ser trabajador de la cultura implica precisamente esa posibilidad de tener intervenciones que modifiquen y que mejoren el hábitat a través del cual nuestra comunidad se relaciona, se vincula con su medio, con el medio ambiente, nosotros, digamos, tenemos una ciudad preciosa en términos de paisajística y tenemos una gran potencia cultural que también en este sentido un poco los lugares de intervención de los gestores culturales son tanto la dimensión de la sociedad civil como el campo de las empresas y fundamentalmente también lo que muchas veces se muestra como carencia el campo de las políticas públicas de la gestión cultural, ¿no? Que hoy por hoy una ciudad entrama su vida a través de la gestión de la cultura, eso deberíamos también tenerlo muy presente, nosotros como universidad pública lo tenemos muy presente porque creemos que ahí está el potencial de aporte que tienen los gestores culturales a la vida comunitaria, ¿no? Sí, y de hecho en estos últimos años, por más que siempre, Paraná fue una ciudad muy activa, hablando de Paraná, porque entiendo que va a llegar gente de otros lugares y la propuesta se abierta a que lleguen de distintas provincias incluso, ha aparecido mucha autogestión, ha aparecido muchísimos eventos, esto que decían, intervenciones, habla de una ciudad realmente muy movilizada, así que que venga el aporte desde lo académico, me parece que es por eso que se justifica. El trabajo cultural en realidad es muy anterior a la formación universitaria en gestión cultural. En Argentina recién a fines de los 90 comienzan a dictarse carreras específicas para el trabajo en la cultura, pero cultura hay desde mucho antes obviamente y trabajadores de la cultura también, o sea, eso es una realidad. Dicho eso, también tenemos que ver que la carrera ofrece herramientas tanto para quienes trabajan o desean trabajar, como decía Juan Manuel, en áreas más vinculadas al Estado, en muchos casos, pero también en áreas vinculadas a los proyectos autogestivos. Hay informes muy recientes que dicen, por ejemplo, que los gestores culturales cobran mejor que el promedio en el salario, pero tienen trabajos más a corto plazo y eso es como el problema no es tanto lo que cobran, sino que no tienen trabajo permanente, porque hay una cuestión de trabajar proyectualmente. Hay un proyecto que se termina y hasta que no viene el próximo proyecto a veces quedan sin trabajo o con menos trabajo. O hay mucho trabajo anterior a veces antes de concretar un evento, supongamos. Sin duda. Y esto viene de la mano de lo que prepara justamente la carrera, ¿no? Sí, sí, claro. Hay una amiga gestora que incluso vino a dar alguna clase a la UNER y nos decía siempre, y les decía a los estudiantes, que cuando en un evento cultural nadie dice nada sobre quién lo organizó, es porque salió perfecto todo lo previo. Porque si nadie se acuerda del organizador el día del evento, es porque realmente el organizador, el gestor cultural hizo bien su trabajo. Hizo bien las cosas. Sí, es un poco así. Esa es un poco la clave. Pero sí, es eso. Es trabajar en la previa, trabajar en la organización, en el marco legal, en la cuestión presupuestaria, sin descuidar lo simbólico y lo político. Bien. Bueno, y lo presupuestario es lo más complicado. Pero bueno, la idea es justamente que se acerquen. Ahí un poco, también hay una dimensión que en términos de lo presupuestario y lo financiero, por ahí se entiende como en clave más administrativista o economicista. La dimensión de la creatividad que nosotros vemos, que se pone en juego al momento de procurar recursos, también es una herramienta que el gestor cultural va tramitando. Y la verdad que nos sorprende muchas veces cómo se generan recursos para desarrollar proyectos. Muy bien. Por eso la idea es que se acerquen. Un poco ya han definido y no cuál sería el perfil de la persona que podría llegar a ser un ingresante este año. Pero bueno, si quieren más o menos hacer la propuesta o la invitación. Sí, la invitación es a todas las personas que estén interesadas en trabajar vinculados a la cultura. En algunos casos, artistas. Tenemos muchos estudiantes artistas que incluso vienen de formaciones formales o informales en artes, en lenguajes artísticos. Pero no solamente. Sí, hemos tenido estudiantes que han cursado carreras de abogacía, por ejemplo, y les interesa vincularse a lo cultural desde ese lugar. También recibimos estudiantes que no tienen formación previa, pero que están interesados en vincularse a la producción de eventos, a la producción de espectáculos, de espectáculos, de bienes culturales. Dejame agregar una cuestión que también me parece importante, que es que esta carrera tiene una forma de cursado que no es por ahí habitual en las propuestas educativas de la ciudad. Esta tecnicatura en gestión cultural se cursa solamente los días viernes, a la tarde, de forma presencial en la sede de la facultad, queda en calle Buenos Aires 389, de acá de Paraná. Pero además tiene clases virtuales en todas las materias. Eso nos ha permitido en estos cuatro años recibir estudiantes de toda la provincia de Entre Ríos y también de la provincia de Santa Fe, del interior de Santa Fe. Porque, bueno, permite a un estudiante viajar una vez a la semana a Paraná a tomar clases presenciales, viernes por la tarde, de 14 a 20, 30, y en el resto de la semana resolver actividades y clases de tipo virtual que además no son sincrónicas. Es decir, el estudiante no tiene que estar a una hora en la computadora, sino que lo resuelve en sus tiempos. Cuando tiene tiempo. Eso nos da como también una posibilidad de llegar a un público más amplio en la formación y ofrecerlo a personas que trabajan o quieren trabajar en ámbitos culturales que están en ciudades alejadas de Paraná y que de otra forma no podrían acceder. Sí, o que se le complica por cuestiones laborales y demás. Exactamente. Es una buena posibilidad. Interesados, ¿qué tienen que hacer? Tienen que acercarse a la facultad. En principio pueden también ingresar a la página web de la facultad. Es www.fcedu.uner.edu.ar o en Google, buscan Facultad de Ciencias de la Educación UNER. Ahí tienen toda la información de preinscripción que se hace online, eso se hace a través de internet. Una vez que se completan esos datos de preinscripción, el sistema da un turno para sacar documentación, partida de nacimiento, foto y lo que se pide habitualmente, al edificio de la facultad, que está ahí en calle Alameda, de la Federación y Buenos Aires, y las clases, la ambientación de la carrera comienza el día viernes, 22 de febrero, o sea, el viernes de la semana que viene, pero hasta fines de febrero recibimos inscripciones. Muy bien. A preguntar, a indagar y sobre todo a sumarse y a apostar al estudio y a esta gran herramienta que se abre con esta carrera que ya lleva unos años en la ciudad, pero que bueno, imagino que también se va a ir repensando bastante en virtud de lo que vienen siendo estos tiempos, digamos, hablar de lo virtual y demás. Sí, sin duda. Un poco también lo que decían recién, se acerca mucha gente que ya está trabajando en el campo de la cultura, entonces el dinamismo que adquiere con la experiencia que llegan los que están trabajando, hace a la formación bastante dialógica, que es también un objetivo que nosotros tenemos, no es un lugar donde se imparte solamente información, sino donde se establece un diálogo con lo que está pasando en el campo cultural. Exacto, se van construyendo entre todos. Exactamente. Muy bien, ya saben cómo comunicarse, la invitación es a estudiar primero, ante todo, y fundamentalmente saber más acerca de la carrera de gestión cultural en UNAR. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Primera pausa, ya volvemos.